Miren chamacones, ahí hay una monedita a ras, pero miren, me pita 8 o 9 Y hace ruido medio feo, bueno no sé qué será ¿Qué es esto? Ahí está, vean la pátina que tiene, qué bonita ¿Qué puede ser? Para este lado salen la mayoría de plata, Miguel, en la playa Pero por todo puede ver Sí, 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 que le den, que le den macizo Ah, es una de 20 centavos de Carranza De las actuales, miren Por eso me da ese tono tan raro, miren, miren De 1982, chamacones En este año, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en 1982 en el mundo? La moneda Francisco I. Madero de 20 centavos de 1982 Fue acuñada por la Casa de Moneda de México El organismo encargado de fabricar y distribuir la moneda del país Se puso en circulación en el año de 1974 Siendo reconocida principalmente por mostrar el busto del expresidente Francisco I. Madero Y se dejó de fabricar en el año de 1982 Dando paso a la moneda de 20 centavos Cabeza Olmeca Francisco I. Madero fue un político y líder revolucionario mexicano Nació el 30 de octubre de 1873 Y murió el 22 de febrero de 1913 Fue presidente de México entre 1911 y 1913 Antes de convertirse en presidente Madero lideró la Revolución Mexicana Con una serie de eventos que culminaron en la caída del presidente Porfirio Díaz Y el inicio de un nuevo periodo de gobierno en México Durante su mandato, Madero luchó por la reforma agraria La reforma política y la lucha contra la corrupción Aunque su gobierno fue breve Madero es considerado un héroe nacional Y un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia en México Esta moneda de Francisco I. Madero Forma parte de la serie AAA Y fue desmonetizada en diciembre de 1992 Como parte de una reforma monetaria llevada a cabo por el Banco de México El organismo encargado de regular la moneda en el país Esta reforma se llevó a cabo para modernizar el sistema monetario Y simplificar el sistema de monedas y billetes en circulación La desmonetización de las monedas de la serie AAA Fue un cambio importante en el sistema monetario mexicano Y tuvo un impacto en la economía del país Entre los coleccionistas existe una variante de esta moneda Que presenta un error de acuñación Donde se aprecia que en la fecha de 1981 Se empalmó un 2 para hacer parecer la moneda de 1982 Esta moneda con este error Se oferta en sitios de comercio electrónico Hasta por un precio de 50 mil pesos Así que si la tienes Ya sabes que conservas un gran tesoro en tus manos Las características que presenta esta moneda son que en el anverso Viene al centro el escudo nacional en relieve escultórico Con la leyenda Estados Unidos Mexicanos Formando el semicírculo superior En el reverso El busto de Don Francisco y Madero en tres cuartos de perfil Viene el número 20 Con la letra C como abreviatura de la palabra centavos Viene el año de acuñación Y viene el símbolo de la Casa de Moneda de México Su composición está hecha a base de cuproníquel Con un diámetro de 20 milímetros Y un grosor de 1.27 milímetros Tiene un peso de 3 gramos Con un canto estiado Y esta moneda es mexicana Mientras esta moneda estaba en circulación Estos sucesos estaban pasando en el mundo El 15 de febrero en España Se produce la reapertura Muy restringida para evitar su deterioro De la Cueva de Altamira La cual es una cavidad natural en la roca En la que se conserva uno de los ciclos pictóricos Y artísticos más importantes de la prehistoria El 24 de junio El City of Edimburg Un Boeing 747 Penetró en una nube de ceniza volcánica Procedente de la erupción del Monte Galungung Situado a unos 180 kilómetros al sureste de Yakarta En Indonesia Y tuvo como consecuencia La parada de los cuatro motores La aeronave fue desviada a Yakarta Con la esperanza de que los motores Pudieran ser reiniciados El avión fue capaz de planear lo suficiente Para escapar de la nube de ceniza Y todos los motores pudieron ser encendidos de nuevo Aunque uno volvió a apagarse un poco después Permitiendo un aterrizaje de emergencia En el aeropuerto Jalim Perdana Kusama En Yakarta Sin heridos ni víctimas mortales El 11 de julio El equipo de fútbol de Italia Gana la Copa del Mundo de la FIFA Por tercera vez en su historia La final se disputó en España Y el equipo italiano derrotó a Alemania Occidental Por 3 a 1 Italia actualmente tiene cuatro copas del mundo El 22 de mayo Atari Lanza una versión del popular videojuego Pac-Man Para su Atari 2600 El juego se convirtió en un fenómeno cultural Y se convirtió en uno de los videojuegos Más vendidos de la historia El 1 de octubre Sony lanza su primer lector de compact disc El modelo CDP-101 Y se puso a la venta A un precio de 168 mil yenes Lo que el día de hoy Equivaldría aproximadamente a 1280 dólares Si te gustó este video No olvides regalarnos un like Si no te has suscrito Te invitamos a que te suscribas al canal Para disfrutar de más videos como este No olvides dejarnos tu comentario Y compartir Que tengas un excelente día